¡Qué calor, chichiquita! Cuando tú te mueves bonita Cuanto amor, chichiquita Eres la voz del amor Chichiquita es una chica muy bonita Chichiquita, chichiquita Chichiquita es una chica muy bonita Chichiquita, qué calor Chichiquita, pape con tu cariño Y es caras de fumar un picadillo De la vida así, no va a ser camino Chichiquita, qué dolor Ay, guys, look into her eyes She dances all the night and she feels all right Bye, bye, chichiquita is like Chichichiquita, but we don't touch the top Chichiquita, chichiquita Cuanto amor, chichiquita Chichiquita, baila esta chica muy bonita Cuanto amor, chichiquita Rosita